En total abandono se encuentra el módulo de atención de la subdelegación de la colonia 20 de noviembre. Este lugar, que podría ser utilizado por parte de las autoridades auxiliares para atender las demandas de los ciudadanos, se ha convertido en refugio de la delincuencia. Desde hace varios meses, el inmueble no es utilizado para lo que se construyó. Por el contrario, se ha convertido en sitio predilecto para que operen delincuentes en el lugar desolado. Según versión de vecinos, esta zona es considerada insegura, al grado de que se robaron la puerta de esta subdelegación. Los vidrios lucen rotos. Por las tardes y noches sirve como punto de encuentro para beber e ingerir sustancias tóxicas de jóvenes. ¿Qué opinas acerca de este módulo de la subdelegación de la colonia 20 de noviembre, que no funciona? Pues yo creo que está mal, porque como habitantes de aquí, de la colonia, no tenemos la tranquilidad de poder venir a un lugar donde poner nuestras quejas, donde nos puedan apoyar. Y esto ha sido siempre, porque ya tiene añísimos que, pues aquí nunca han venido, nunca han hecho nada. A un costado de este módulo de la subdelegación de la colonia 20 de noviembre, se observó lo que en su momento fue un espacio de esparcimiento. Juegos infantiles oxidados, a punto de caer, cancha de básquetbol en deterioro, es lo que la gente tiene como entretenimiento. Hace años, cuando recién lo pusieron, pues sí estuvo bien, pero de hecho porque no hay realmente quien esté al pendiente, pues se empezaron a robar las rejas, luego los columbios y pues así, pero precisamente porque no hay quien atienda el módulo, por eso es que existe tanta delincuencia. Los vecinos de la colonia 20 de noviembre esperan que las autoridades auxiliares gestionen pronto la rehabilitación del módulo de la subdelegación, así como el parque. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo.